y vale chicos bienvenidos a un nuevo reto de fortnite que estaremos trayendo en este caso estaremos completando la misión de quemar estructuras ok que tienes que hacer venirte a campo caligne y caer justamente donde yo estoy que sería justo en esta esquina y acá te van a aparecer luciérnagas ok tú agarras las luciérnagas que te pidan como ven aquí hay muchas luciérnagas y lo único que tienes que hacer es tirarlas al pues al a los a las estructuras buenas estructuras como esas vale estructuras como esas yo que dijera de las otras pero no equivocado que estaba de la vida ahora vamos a matar a este que me falta matar uno con su fusil como que sería eso ahí están ven quemamos hoy quemamos dos estructuras ahora vamos a agarrar más luciérnagas por aquí que yo vi que andaban divagando hola gente de youtube bueno al parecer no creo que si me lo están contando voy a tirarla ahí y se prende toda esta vaina y listo chicos listo hemos completado el desafío lo único que tienen que hacer es tirar luciérnagas y si estirar a estructuras como de estas o estructuras como casas lo que hay así que bueno chicos hasta la próxima chavales y suscríbete para más contenido como este chao